y a tangan hay por poquito dale que no soy yo aquí tu pana tu brother tu cuate tu hermanazo hugo sabinovich que dios te bendiga que jesús te regale un día de victoria aquí en el nombre de jesús sentadito para hablarte un ratito de lucha libre primero con una de las reporteras de sports kira acabé de hacer una entrevista en inglés sports kira para los que no saben tiene sobre tres millones y pico de fanáticos alrededor del mundo y es lucha libre sports kira para la cual hice diferentes entrevistas antes hoy me entrevistaron así que pendiente a eso un accidente causó que naciera este grupo esta facción de austin theory de el ídolo andrade y de ángel garza en medio de ese accidente como se creó por la lesión de andrade salieron buenas cosas entre ellos ustedes vieron el tiempo de selena vega y todo lo que pasó en lo pues están a gusto con lo que vio la gerencia la parte creativa y se ha hablado o hay rumores de inclusive añadir a otro miembro a esta accidentada facción que nació por por una necesidad pero que su calidad fue demostrada aunque la semana pasada el único que ganó fue andrade y perdió ostentir que otra de las cosas factor bueno es que tiene creo que 22 años o 21 años y garza cae súper bien y es tremendo luchador y de atrás de imagínense es grande así que hay rumores bien sobre lo que puede pasar somos la única página en inglés y en español que no hemos utilizado un nombre que le dieron porque creo que es un insulto y segundo porque hay que ser más originales que ir a lo que ya está hecho por otra parte forbes y bleacher report revelaron los 10 mejores salarios contractuales en el rostro del activo de la dole y recuerden que esto es forbes y bleacher report los 10 mejores salarios contractuales en el rostro del activo de la dole y miren quien encabezó la lista nuevamente número uno el campeón del pueblo brock lesner con 10 millones de dólares esto esto excluye apariciones adicionales fuera de contrato y de mercancía número 2 el perrote roman reigns 5 millones de dólares de viper randy orton 4.1 millones de dólares y esto puede extenderse mucho más por el asunto de que la gente quiere tanto a randy que presentaciones personales y mercancía puede estar haciendo un montón de dinero de monday night messiah set rollings 4 millones de dólares número 5 triple h con 3 millones punto 3 por todas sus funciones incluyendo su rol backstage y televisivo número 6 becky the man o becky lynch 3 millones punto 1 convirtiéndose en la primera mujer en hacer esa cifra de dinero la felicitamos a becky the man haciendo historia 3 puntos millones de dólares bill goldberg 3 millones de dólares esto excluye mercancía y unas apariciones adicionales número 8 shane mcmahon 2 millones punto 1 por todas sus funciones incluyendo su rol backstage y televisivo la heredera al trono stephanie mcmahon 2 millones de dólares por todas sus funciones incluyendo su rol backstage y televisivo y número 10 de la familia original white broad straw man con un millón punto 9 millones de dólares pero si le añades mercancía presentaciones personales estamos hablando de un billetazo los felicitamos a todos pendientes esta noche al ro report y en cualquier momento que rompa la noticia cuídate protégete proteja a tu familia que dios me lo bendiga un atender por poquito